El desencanto y las lágrimas se apoderaron de los 35.000 espectadores reunidos en la Plaza San Martín tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Rusia con la caída 3x4 ante Francia. Argentina, con este grupo de jugadores comandados por Lionel Messi, ha perdido las últimas tres finales disputadas, el Mundial de Brasil 2014 ante Alemania y las Copas América 2015 y 2016, ambas con Chile. Es una tristeza porque yo estaba reesperanzado hasta el último minuto y pensé que íbamos a empatar por lo menos y con Armani en el arco íbamos a tener chance, pero sabía que Francia tiene un buen equipo y la delantera de Francia sabía que era muy buena porque lo conozco a todos, siempre miro a la Champions, pero bueno, la esperanza siempre está, lamentablemente no pudimos. Durante el partido el público sufrió con el primer gol de Francia por Antoine Griezmann, pero estalló en un grito estruendoso cuando llegaron los tantos de Ángel Di María y Gabriel Mercado. No, me siento triste pero tampoco tan decepcionada porque, bueno, jugaron bien ellos también y trataron de ganar para que toda la gente se sienta feliz. Para, por eso, para poder ganar el Mundial. Luego llegó el duro golpe con los tantos de Benjamin Pavard y el doblete de Kylian Mbappé, mientras que el descuento de Sergio Cunagüero en el minuto 93 aportó una efímera esperanza que se apagó rápidamente. Los simpatizantes se retiraron mayoritariamente en silencio y varios de ellos con lágrimas, pensando que en cuatro años podría haber revancha en Qatar. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. Gracias. 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 Gracias.